Testimonios campesinos sobre cambios climáticos Cambio en las lluvias y contaminación En este programa presentamos nuevamente al campesino Ofelio Molina De la comunidad de Tecolcoautla En esta ocasión nos habla de cómo ha visto los cambios en el clima Desde que era niño Sí, pues a veces en aquellos años yo cuando crecí Se sentía más fresco Ahora se siente muy caliente el tiempo Ya no refresca Ya siempre está caliente en tiempos de secas Pues es caliente Como ahorita en tiempos de aguas Pues se siente caliente O sea, ya no es como antes Que con poca lluvia Luego refrescaba Ahora en estos tiempos ya no Porque llueve y de todos modos Sigue el calor, está caliente En estos tiempos que hemos estado viviendo Pues llueve menos Porque ahora si llueve Llueve fuerte Y rapidito pues pasa el agua y se va Y en aquellos años cuando yo crecí Tenía como unos 12, 13 años Este, las lluvias eran más lentas Pero si comenzaba como a las 3, las 4 de la tarde Toda noche Ya en la madrugada a veces como a las 3, 5 de la mañana Se detenía el agua Y ahí ves que aclaraba el agüita Pero ahora ya no Ahora ya ni usamos ni Ni plásticos Ahora Porque ya no llueve en el día Ya este Llueve pero en las noches Y una pasadita Habla también de las sequías Y de los ciclones Pues sí Sí hay más sequías Porque ahora este Son puros ciclones pues Porque ya temporal Ya no Ya no es Yo creo porque Ahora Es cuando se forman Ciclones en el mar Es cuando decimos No pues que ya va a llover Porque está cayendo un ciclón En tal parte Oaxaca Chiapas Le toca a Guerrero Pero si no No El amigo Ofelio Piensa que no es solo Un problema de México Afirma que es un cambio mundial En el mundo Sí he escuchado No nomás México Sino en otros países Estamos viviendo casi Lo mismo pues Con ese cambio que Se está deshaciendo Dicen el hielo En esos lugares más fríos Se ha sentido Muchos calentamientos Por lo mismo pues De que Ese hielo Que ha estado Como quien Controlando El clima Pues está deshaciendo Por eso mismo Este Pensamos Que Que es eso pues La verdad Este Estamos destruyendo Mucho el monte Estamos tirando Muchas cosas Por donde quiera Pues Ha habido Muchos Incendios Todas esas cosas Yo pienso Que es La culpa De nosotros Humanos Que nosotros mismos Estamos destruyendo Este mundo El compañero Ofelio Nos habla De otros elementos Que contaminan El planeta Y que en parte Favorecen Los cambios Como la deforestación Y la contaminación Por la basura Que ha crecido Mucho En particular Los plásticos Y el terrible Unicel Para mí Yo Hasta ahorita He visto Que ha aumentado Porque yo De que me acuerdo Más antes Tomábamos el agua De estos De estos arroyitos No había Ahora ya no puedes Tomar esta agua Porque están llenos De 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 Bules De De Latas De Bolsas De De cualquier cosa Pues De animales muertos O sea Este La gente Aquí Este La verdad Este No ha querido Así pues Estamos acostumbrados De que tiramos La basura A donde A donde Se nos antoja Porque yo En mi En mi En mi Modo de pensar Yo aquí No ven Ni un Ni un Bote tirado Así Ni una bolsa Pero yo Como esa lata Como esos vasitos Tengo un costal Para allá Ahí los voy Almacenando Los voy Almacenando Ya cuando Ya se va llenando Agarro Y me lo llevo Al basurero Pero yo No lo tiro A donde quiera Pero hay gente Que sí Y por eso Así estamos Este El lugar Que menore Abunda Por lo mismo Pues de lo que Estaban platicando Por la basura Ajá Por Por cortar Tantos árboles Por esas cosas Nos está pasando Así Y finalmente Nos comparte Sus deseos De mejorar Su comunidad Dice que tiene Fe En que va a cambiar Algún día Yo pienso Que un día A como vamos Viviendo Pienso que a lo mejor Vamos a ir a reaccionar De juntar Todo eso De que no Que se vea Pues una comunidad Limpia Y yo A veces Si creo Que puede Ver un cambio Pues espero Que Para mí Si tengo esa fe De que Si va a cambiar Porque hemos Ido viendo Que ha habido Cambios Producción Del Grupo de Estudios Ambientales Del Campo y de la Ciudad Radioeducación